¡A ver ese cómodo! Morenita, yo te estoy ¡Qué quiero! En mi pecho te quedaste para siempre Entre y te entiendes ¿Qué viene y qué va? Tu ausencia se siente más Morenita, ¿cuánto año no está contigo? Si tienes la soledad, me estoy muriendo Lloro y mi piel, todo sucedió El destino de tus brazos Y el destino de tus brazos Me arrancó ¡Gracias! Gracias.